Un agente de vialidad infracciona a un conductor por estacionarse frente al Parque Morelos sin tomar en cuenta que descendería una persona de la tercera edad en andadera. Los hechos ocurrieron en la calle Río Bravo, donde se realiza la Feria de la Flor en Celaya. Gracias por ver el video.